hola que tal amigos estamos por acá en el eurkut simulator 2 y estamos en el mapa de colombia por acá tenemos lo que es este hermoso fraglander xl que me lo han estado pidiendo y vamos lo que es un doble remolque y vamos con destino a la ciudad de armenia ahorita estamos acá en la ciudad de pereira pues vamos a ver qué ondas este miren este me salió medio fresa le gusta el colorcito así como que medio rusa dentro de la miran las luces fantástico el camión bastante hermoso pero estamos saliendo de mañana vamos a ver qué tal nos va tratando lo que es esta carretera no sé qué problema tiene lo que es en ese punto del cromado que se mira rosado solamente a mí me sale así pero bueno vamos a tener que salir un poco despacio por acá primera complicación ya que vamos a ver lo que es un doble remolque en esta ocasión vamos a ver un poquito la ruta que llevamos vamos a ver el mapa a ver cómo se mira esta carretera si yo creo que ahí ya salimos bien ya no hay ningún inconveniente bueno seguimos saliendo bastante hermoso lo que viene a ser el camión vamos a ver un poquito lo que viene a ser el mapa vamos a ver en qué partes que estamos digamos lo que es un motor de 720 vamos a ver por aquí el diagnóstico del camión pues tenemos lo que es un motor vamos a ver si de 7 de 720 bastante bueno lo que es el motor ya vamos a la ruta como les digo vamos de pereira hasta armenia por acá lo tenemos y tenemos la ruta que vamos a llevar vamos a ver vamos a ver si le acercamos un poco más vamos a ver uy qué onda se viene a marcar aquí sin querer bueno pues mejor lo hago con el mouse que estaba por ahí que no lo no lo quería hacer con el mouse pero aquí lo tenemos miren acá tenemos la ruta que llevamos vamos de pereira armenia vamos a ver si hacemos esta ruta después vamos a ver si subimos el alto de la línea a ver qué tal está esa carretera muchas curvas la verdad bastante bastante buena pues vamos a ver si vamos ya si no no vamos a llegar el día de hoy vámonos ya a arrancar la ruta que la verdad pues está, está bastante chulo esta ruta muy lindo vamos a encender un poco las luces de que le llevamos medio apagada esta vía ponemos la intermitente la abrimos un poco ya que venimos con full vamos a ver que no vaya a venir a nadie por acá aquí sí a meternos con mucho pero mucho cuidado vamos metiendo la nariz vamos 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 a la mexicana sería la valeria tanto que nos esforzamos para que el camión no se levantara tan rápido esperaba así como que así como que fuera un solo y nada pues no salió como queríamos vamos saliendo de acá de pereira un saludo a juan olvin hasta brasil él es de acá de esta parte de aquí de pereira lo único que se ha hecho ahí como que medio medio se ha cambiado digamos si está en brasil merece la palabra que íbamos a decir pero bueno vamos a ver si hayamos las primeras subidas ya en este mapa si aquí están ya las primeras subidas vamos a ver qué tal a ver si no hayamos hoyos hechos por los copos a ver si no los sale medio mal freno de motor más maricón que les ponen a estos camiones de acá vamos poniendo freno de motor por acá uy que onda se me lo lleve si me lo lleve sé que me iba a detener solo el freno de motor subida pero me lo pasé llevando al poder eso sí es lo que no me gusta casi de estos camiones que el motor pues no les suena como yo quisiera vamos poniendo freno de motor por acá despacio despacio mijo miren lo que viene a ser ya a lo que viene a ser acá este por los espejos ya no se mira mucho ese tinte rosado que tiene es que tiene mucho tinte rosado no sé por qué es que sale así iba a pensar que yo lo había ejecutado cuando era este camión pero ya me recordé que no porque hay cosas de que se las cambia pues si se le quitó lo rosado por lo menos la parte de la nariz le quité ese cromado que llevaba ahí y le puse una diferente pues si funcionó correctamente miren que fantástica se mira esta carretera la verdad bastante buena bastante pero bastante hermosa lo que viene a ser esta ruta estrenándonos estrenándonos si nos toca ir como que más con paciencia no pues ya casi las llevamos levantado a veces desbordamos un poco pero no si vamos a poner este intermitente por ahí para salir no salíamos nada bien Es que saben como que están medio pesadas las cargas Porque siento que no acelera mucho Pero total no es como que tanto de importancia Ya que no puedo tampoco lo que es correr como que demasiado En la descripción del video estará lo que es el mapa del camión Si les gusta con el tinte rosado de Teletubbie Pues ahí se los estaré dejando también Si o menos viene yo Tenemos que venir muy pendientes de ese espejo De que no vayamos a dejarlo por ahí también Lo que es la carga pegada a un carro Tan fuerte es la delincuencia que ese yo lo veo que le han quitado las licuadoras de la parte de arriba O lo que viene a ser las sirenas Así no sería en Ecuador al verano Ya poco a poco nos vamos aleciendo ya en este mapa Ya comenzamos a ver un poquito más lo que viene a ser la luz del sur Frenemos, frenemos Dando que cuesta que se levante pues Bueno pues que A la onda casi Vamos a ver un poquito que estemos un poco avendando ya Lo siento porque estaba Bastante medio Mediusado La verdad ya se anda cumpliendo Ya no les funcionan los 720 Porque si Vamos también pero bueno Lástima ese cromado Porque la visera está hermosa La visera le queda pero preciosa a este carro Lástima el cromado verdad Que todo rosado Si todo Todo raro Pero yo como los errores siempre le veo lo que es arco lento Digamos que es una pieza tuning que llevamos Es una pieza de lo más tuning De lo más preciosa Vamos a aprovechar acá a agarrar este impulso Porque si no pues nos quedamos Así que ya se viene fundiendo este classic Pasamos por bajo del alto de la linea Uy Nos quedo mal esto No, no te vayas No te vayas No te vayas Vamos No se que puedes Por la parte de arriba tenemos el alto de la linea No te vayas a quedar mal Supuestamente venimos con este de que No nos subimos Alguien pero de lo más fuerte supuestamente Al menos posible Pero como ven pues Nos está saliendo esto de la patada Pero bueno pues vamos terminando de subir creo ya Bueno Me pregunto si en el American sale así también Porque lo quería utilizar en un viajecito por ahí con el American A ver qué onda A ver cómo salía Vamos a ver si lo vamos metiendo al American A ver si sale también Si sale también No estoy tomado así Bueno pues si logramos pasar bien de a poco Bueno Aprovechamos este impulso y vamos a llegar allá A lo que viene a ser una gasolinera Vamos a ver si le pasamos echando agua a este Ah no Si fue mal No fue nada mal acá Es que nos hizo perder el impulso tan bien que veníamos Guau Esto si nos salió mal aquí Porque Con el impulso que venía pues veníamos bien Veníamos sumamente bien Pero Pero lastimosamente pues acá llevamos la presa esta pequeña cola Y yo maricón se mira haciendo mentira Vamos frenando un poco Vamos frenando un poco No te vas amigo te vamos a pegar Estos conos hasta la audio afuera Vamos a ver si no golpea el camino Vamos a ver si no golpea el camino Ni que tanto hay allá adelante que no alcanzo a ver Ah es que aquí está la caseta de cobro Eso es lo que pasa Aquí lo que está es la caseta de cobro Esto es que vamos a hacer Vamos a ver si nos hacen el cobro automático Espero que sí No pues nos tocó con la mágica Hoy no voy a estar peleando por pasarme ya Ah pues me ha pasado eso de que Vamos a buscar un espacio Aquí donde meternos Aquí creo que quedamos Miren hasta esta parte tiene rosado Si esta parte de acá tiene rosado Vamos a ver la carga como quedamos por acá Pues vamos a revisar las llantas Pues bien, está bien, está bien Miren pues esto es lo que le digo Bien rosado por acá No se que onda es el motor por ahí No se que onda es el motor por ahí Pero bueno pues vamos Vamos a poner ese intentante Pues ya no se ha sido una permiso de salir Es que si la verdad eso Ha sido como que un pequeño problema la verdad Esa parte del mapa si tiene ese problema Pero bueno Aquí aquí le hacemos verdad Pero para eso está la mágica Me pregunto a los que no Este ocupan la cámara cero Como están haciendo para pasar esas partes Bueno pues ya vamos llegando a Carmen La próxima pues vamos a ver Si hacemos el alto de la línea Vamos a ver que ondas Pero ya quizás Voy a buscar un camión con un motor bien alterado Porque en realidad pues acá Si no se le dejan ni quemar con eso Vamos poniendo estas Este se se va a meter ahí Ya vamos llegando a Armenia acá Mucha montaña Bastantes montañas Aquí hay una inundación Pues se nos hace el lago este Y nos quedamos ahogados todos Es idioteces que pienso Vamos con el motor por nada Está por accidente ¿Qué le pegamos? Pues yo no he mirado que le haya pegado a Ar Miren allá Ya hay lo que vienen a ser esas cosas Como dicen Señales apocalípticas Vamos a ver Vamos a ver Venimos hacia esta parte del mapa Vamos a poner ya La diligencia En G3 Mitanteristas Vamos a abrir un poco Creo que se cae mucho Allí prefiero la verdad que sobre A que vayamos a meternos Y no vayamos a pasar Mejor que sobre A que haga falta ¿Verdad? Bueno pues vamos acá Vamos a poner eso Y pues ahí estamos Muy bonito el Clatsis Lástima que miren que ni gira tampoco En la de estas Estoy haciendo esto Porque no quiero estar haciendo Un poquito desde allá Ya saben Yo estoy viendo de que no pasa suerte, de que iba a tocar con esa referencia, no pasa nada, pero no se pasa nada. ¿Eso será que es aquí? Ah, no, vamos acá. Estuvo buena la idea hasta que viese. A ver, hasta ahí llegamos, miren, no podemos pasar. Bueno, pues vamos a saltarlo, vamos a ver qué andas, a ver cómo salimos volando. Y démosle en continuar. ¿Ya voy en el nivel cuánto? Nivel 175, a ver, es que este mapa te ayuda mucho con eso de los niveles y todo eso. Quería ver cómo salía volando, pero saben de que creo que no se va a poder eso. Porque me hizo carga de, este, la carga esta, como se llame, carga de pantalla o algo así. No voy a poder ver cómo salió volando, por ahí voy a aparecer creo que medio parqueado. Tiene lo que es este, o sea, no sé lo que quería decirle. Jajaja, que cómo iba a salir volando. Bueno, pues amigos, esto sería todo. No olviden comentar y suscribirse. Nos vamos a quedar por acá revisando lo que es el motor. Vamos a ver qué es lo que tiene por acá lo que es el camión. A ver por qué venía tan tortugo. Un saludo y hasta pronto amigos. Un saludo y hasta pronto amigos. ¡ tatsächlich!